Buenas tardes amigos, ¿cómo están? Hoy voy a estar preparando unos camarones a la diabla, espero les guste esta receta y vamos a ver los ingredientes. Vamos a estar ocupando 10 chiles guajillos, media taza de jugo de naranja con un poco de pulpa, 2 jitomates, 2 libras de camarones, 5 clavos de olor, 2 ajos, chile japonés o chile bravo al gusto, un pedacito de cebolla y pimienta una pizca y sería todo lo que vamos a necesitar. En una cazuela vamos a estar agregando un poco de aceite y mantequilla. Agregamos los chiles guajillo, la cebolla, los chiles bravos, el jitomate, los ajos, los clavos, la pizca de pimienta y por último vamos a agregar el jugo de naranja y vamos a dejar que esto se ablande por unos 3-4 minutos nada más. Después lo vamos a estar agregando al vaso de la licuadora. Vamos a estar agregando un poquito de agua nada más para ayudar a la licuadora a moler. Agregamos sal al gusto y lo llevamos a licuar. En una cazuela vamos a poner 2 cucharadas de mantequilla. Vamos a agregar la cebolla y la dejamos hasta que se cristalice. Después vamos a estar agregando los camarones. Una vez que los camarones ya tomaron este color, ahora vamos a estar agregando la salsa que licuamos. Después los vamos a estar tapando nada más por 3 minutos solamente para que los camarones se agarren muy bien el sabor de la salsa. Si los dejas más tiempo puede que tus camarones te queden duros. Y bueno amigos pues aquí está el resultado final de los camarones. Yo aquí lo estoy acompañando con arroz blanco y una ensalada. Espero que les haya gustado mucho esta receta. Ojalá que la preparen. Muchas gracias a todos por su apoyo. Gracias por sus comentarios. Y nos vemos en otro próximo video.